¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues aquí estamos en un video más en este su canal Rocky Clementino y pues en esta ocasión queremos traer para ustedes las especificaciones de el Moto X4 este celular lo acabo de adquirir y bueno para empezar vamos a grandes rasgos se lo voy a dar para que los que quieran comprar adquirir un equipo de estos pues vayan viendo cómo es el equipo y qué es lo que trae lo que nos está marcando en las especificaciones pues es que es un equipo con doble cámara como lo vemos una cámara de 12 megapíxeles y una de 8 lo que nos daría un total de 20 megapíxeles con un flash de doble LED tenemos también que tiene sensor de huella dactilar ahí lo vemos funciona bastante rápido la pantalla es de 5.2 pulgadas el sistema ahorita que yo lo he estado manejando es bastante rápido como lo ven a ver vamos a ver un internet y este a pesar de que el internet que aquí tenemos es de bastante lento bueno aquí no me lo está agarrando no lo he puesto pero este agarra bastante bien en cualquier aplicación que nos metamos este teléfono lo que tiene también y fue lo que me gustó y por eso yo lo compré la verdad que ya es contra agua aguanta nos está marcando que aguanta un metro de profundidad bajo el agua hasta por 30 minutos eso ya es una gran ganancia ya que si queremos grabar bajo la lluvia o en un balneario pues no nos vamos a preocupar si nos llega a caer el teléfono como pasaría con otro celular que si se cae pues ya bailó el asunto este teléfono cuenta con una memoria RAM de 3 GB y una ROM de 34 GB realmente como yo he visto a muchos youtubers que lo han dicho y eso es real yo ya la comprobé prácticamente es como si tuvieras una memoria de 16 nada más porque la mitad de la memoria la utiliza el sistema pero pues si tiene la ranura para la tarjeta micro SD pues ya con eso podemos comprar una de 64 y quedaría bien el teléfono la pantalla es con tecnología Gorilla Glass por lo que no se raya si ya este podemos calar la pantalla no se raya yo he tenido con Gorilla Glass el Moto Z Play y nunca se me rayó también nos especificaron la parte de atrás es este el acabado tipo cristal que se supone tampoco se tiene que rayar lo que si pues si vemos es bastante fácil yo ahorita lo acababa de limpiar no se si se alcanza a ver se ensucia muy muy fácil con solo agarrarlo la parte trasera va a quedar sucia entonces hay que estarlo limpiando bastante a cada rato para que pues el teléfono luzca la cámara frontal para la selfie es de 16 megapixeles es bastante potente para los que les gusten las estar saque y saque selfies no muchos es lo que les llama la atención de un teléfono pues este teléfono pues es muy potente para la selfie la saca bastante bien bueno en otro en el siguiente video vamos a mostrar este como graba la calidad de la cámara y también en otro video les voy a mostrar como lo meto al agua para que vean como funciona adentro del agua este teléfono a mi me lo dieron con android 8.0 y bueno vamos a sacar los accesorios que me dieron pues ya saben ya es mínimo lo que te dan la llave para sacar la tarjeta sim y un turbo cargador si y aquí este en el Moto Z Play de hecho viene el cargador y el cable de datos vienen aparte aquí ya otra vez vemos que viene únicamente un cable que sirve como vocable de datos y para cargar el teléfono este teléfono en 15 minutos te da un rendimiento de hasta 6 horas únicamente cargándolo 15 minutos yo si ya comprobé carga bastante rápido de hecho carga más rápido que el Moto Z Play que tenía eso si se los puedo decir y bueno en general estas son las especificaciones que tendrían que saber de este celular y bueno entonces ahorita en el siguiente video les voy a mostrar este como como es la cámara todavía observamos la entrada de audífonos algunos equipos ya se la se la quitaron hay que comprar el accesorio este todavía lo tiene bueno amigos entonces nos vemos en el siguiente video y y y y